A esta hora, ahí lo tenés, 129 a favor, 126 tendría yo en contra de la abstención, se habría volcado hacia los que están a favor y 126 en contra. Veremos qué es lo que pasa. Hay cuatro votos arriba por la posición de la legalización. Sumamos a la mesa a la señora Mabel Bianco, como siempre. Buenos días, ¿cómo están? Mabel, que ha trabajado tanto en estos temas durante todo este tiempo, y a Marcelo Pereta, que ya nos ha visitado otras veces, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Arranco por la dama, ¿cómo le estás viviendo, Mabel? Bueno, muy emocionada, porque yo le contaba recién a Larisa que ayer me tocó caminar, claro, porque volvía, y el tránsito estaba todo cortado hacia la fundación, y la verdad que caminaba por corrientes, y veía esa cantidad de gente tan diversa, familia, jóvenes, todos, con los pañuelos verdes, con una alegría, con una alegría, y con una cosa tan positiva, que bueno, me acordaba de cuando hace 30 años, más o menos, empezamos a hacer las marchas, y éramos 50, y nos parecía un éxito, e íbamos por corrientes al obelisco, y nos acompañaba de los varones solamente Carlos Jauregui. Era el único que nos acompañaba, y nos parecía increíble. Y bueno, ahora ver esto, entonces ganamos la calle, este es el saldo. Si no se aprueba ahora, vuelve el año que viene, rápidamente y cada vez con más fuerza. Lo más importante de esto es el debate, ¿no? Y esta movilización era una necesidad, la gente está hablando en todos lados, en ningún lado llegás y de lo único que hablan, estás viendo de lo único que hablan es del aborto, en la casa, en todos lados. Bueno, esto era la necesidad, es una necesidad sentida. Todo el mundo muy, digamos, fanáticos, algunos, otros menos, pero bien, y además respetándose, y me parece que es muy positivo. Creo que es realmente muy positivo. Hay que decir que por suerte, todo se desarrolló en la calle con tranquilidad, estaba muy dividido, había mucha gente con pañuelos verdes, y había mucha gente también con el color celeste que empezaron a utilizar aquellos que están en contra de la legalización, pero todo por suerte se desarrolló con tranquilidad. Eso es importante. Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Esperá un ratito. Vamos a ver qué pasa. Esperá un ratito. ¿Vos qué decís? Que si sale a favor... Yo digo que va a ser complicado. El momento en que uno, cuando haya un grupo, uno de los dos sectores derrotado, va a ser más complicada la cosa. Sí, sobre todo porque hubo muchas amenazas a último tiempo, todos los que estaban a favor recibieron muchas amenazas. Esa es una verdad. Bueno, hubo de todo igual, ¿no? Sí. Yo no lo sé. Pero las amenazas concretas le llegaron a los... Está bien. Y ahora va a haber exaltación. Pero bueno, están todos muy cansados. Ojalá cualquiera de los dos sectores puedan aceptar. Claro, obviamente. Es democracia. El debate se dio, se tenía que dar en el Congreso. Exacto. Si pasa al Senado o si no pasa, hay otra instancia donde todavía se puede debatir. Espero que la gente sea coherente. Sí, podemos ojalá mucho, pero en los dos sectores hay grupos fanáticos. Sí. Totalmente. Pero prefiero no hacer futurismo y que la gente pueda aceptar. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora todo se desarrolló con tranquilidad. Vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, se va a seguir así, yo creo. Marcelo, ustedes han realizado un informe que tiene que ver con la famosa pastilla que provoca el aborto, con la clandestinidad de los abortos. Hablábamos recién con Pablo cuántos cambiaron su opinión en torno a pensar que si esto saliera en contra es seguir apostando a la clandestinidad. Lamentablemente el aborto es un hecho. Contanos un poquito del informe. Y indudablemente si, digamos, no se aprueba esto seguiríamos en la hipocresía, en las contradicciones porque esto crece. Es decir, más allá del número porque obviamente hacer algo prohibido no tenemos un número preciso. Pero sí tenemos números precisos de cuántas envases de estos se venden por mes. Que esta es la pastilla para abortar. Entonces el misoprostol puntualmente que es un protector gástrico cuyo efecto secundario es aumentar las contracciones uterinas y provocar justamente el sangrado que termina en el aborto, ¿no es cierto? Entonces esto es el que se utiliza para abortar, este medicamento es. Con lo cual se ha constituido en un negocio para el laboratorio propietario de este medicamento por el cual lo vende indudablemente para abortar. Esta cajita, este envase que yo traje acá sale 3.500 pesos. ¿Lo podemos mostrar? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 16 comprimidos. En realidad con 8 comprimidos es suficiente porque se consume vía oral cada 6 horas y vía local exactamente. Se apoya en la pared del útero, se introduce en la vagina, en la pared del útero y eso por ambas vías, ¿no es cierto? Oral y local se termina provocando entonces el aborto del sangrado primero. De hecho, las propias advertencias del producto dicen están contraindicadas en el embarazo y el misoprostol puede comprometer el embarazo ya que produce contracciones ulterinas y puede producir interrupción del mismo. O sea que está claramente... ¿Es el único laboratorio? El único, el único laboratorio ¿No hay un genérico de esta partilla? No, no. Que ha crecido en estos últimos 10 años, te diría, a punto tal que hoy se venden anualmente 400.000 unidades de este envase, ¿no es cierto? Que repito, sale 3.500 pesos que es obvio, no es el precio de un protector gástrico, es el precio del aborto porque nadie va a comprar un protector gástrico que vale 200 pesos, digamos un omeprazole, por ejemplo, y no va a pagar 3.500 por un misoprostol. ¿Por qué no la hace otro laboratorio? Bueno, había antes otro laboratorio, pero justamente las advertencias que veníamos haciendo las asociaciones profesionales que decíamos ¿Cómo va a haber permitido una pastilla para abortar en un país donde está prohibido el aborto? Entonces es una contradicción. O autorizamos el aborto o discontinuamos la pastilla. Bueno, no logramos que el laboratorio que es muy poderoso, en el ANMAT, porque justamente es la entidad que debe autorizar o desautorizar un medicamento, cambiara su postura. Y se sigue vendiendo. Pero ahí hay una salvedad para hacer que quiero aclarar. El ANMAT no lo ha reconocido y ese es una de las deudas que tiene, no lo ha reconocido para uso obstétrico ginecológico. Lo reconoce solamente para uso del aparato digestivo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Porque así el no reconocimiento se vende como un medicamento que tiene problemas. Pero al no reconocimiento no se genera más y además, en realidad, no está permitido una compra masiva. Y una de las cosas que estamos luchando es que lo tiene que reconocer el ANMAT porque esto, que es baratísimo y que si se compra por el Fondo de Población o cualquier organismo internacional, como se compran las vacunas, por ejemplo, a través de la Organización Mundial y la OPS, esto valdría muchísimo menos. Y es lo que tiene que comprar el Estado para distribuir justamente para estos casos. Porque nosotros tenemos que eliminar el aborto quirúrgico. Hay que llegar fundamentalmente con este que es un sistema totalmente limpio, digamos, y que disminuye la mortalidad en una forma increíble. Bien. Vamos a contarles que está hablando Campagnoli. Nosotros recién le decíamos los pinatos, dividieron el tiempo de Cambiemos entre un legislador y otro para lo que es el cierre. Ya se viene la votación, terminan los debates y se viene la votación. Lari, vos nos habías adelantado al principio del programa. Tenemos que lamentar otro caso de un embarazo por violación justamente en coincidencia con este debate. Totalmente y otra nena en la provincia de Salta donde conocimos un caso hace tres semanas, un caso que hizo que la provincia modificara su legislación que adhiriera casi a la fuerza al protocolo nacional. En ese momento la provincia decidía que no podían y ahora hay otra nena de 12 años que fue violada por su hermanastro y los padres pidieron que pudiera interrumpir el embarazo. Pidieron al estado salteño que pudiera interrumpir el embarazo. La nena cursaba la semana 7 cuando fue su hermana mayor de 15 años la que contó que el hermanastro la había violado ahí la llevaron al hospital pero le dieron lugar a esta interrupción cuando ya cursaba la semana 19 algo que está fuera del protocolo. Entonces ahora la familia la nena la madre decidieron que ella siga con el embarazo lo que denuncian varias ONG en la provincia es que recibieron presiones del gobierno de la iglesia para que decidiera continuar con el embarazo. Bueno eso es otra de las contradicciones que tenemos salta que justamente los legisladores se oponen férreamente a este proyecto de aprobarlo y argumentan esconden eso cuando el embarazo está legal porque el caso está legalizado está autorizado el caso que planteaste la risa está permitido por el código penal bueno le hacen la vida imposible o si lo hacen tan difícil que no le permiten acceder a ese derecho y el embarazo avanza pero muchas de las salteñas muchas de las tucumanas se toman un colectivo y se vienen acá a abortar entonces eso está desconociendo el gobernador de Salta y el gobernador de Tucumán que plantean este purismo respecto de que ellos tienen principios distintos de los que tenemos por ejemplo acá en Capital que hay una mayoría que estamos en favor de esta ley quería advertirlo porque estas son las injusticias que suceden en nuestro país y que viene bien que plantees lo que le pasa a esta chica de la familia porque debiera corregirse pero lo que tenemos que agregar es que a esta familia no le cambian la idea solamente se la cambian porque le están poniendo la presión de decirle les vamos a ayudar vamos a estar con ustedes le están ofreciendo cosas y ya hemos visto 10.000 provincias o 10.000 situaciones en distintas provincias en las cuales con suerte consiguen que les den un subsidio al final y nada más pero les prometen casas de todo es inmoral lo que hacen es inmoral porque eso es eso es lucrar con la necesidad de la gente hay muchas provincias sobre todo del norte de nuestro país en el que la hipocresía está muy eso tienen un concepto tan feudal que es hasta en mi casa en mi familia en mi entorno sí pero aquella que está allá no no se puede yo te escondo y no digas nada y te acompaño y te llevan mejor pero la que está más necesitada no a ver se dieron situaciones estamos a segundos minutos de la votación